Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidas. En el día de hoy les tengo un haul de vestidos de Fashion Nova. Como ya sabrán, tengo varios videos mostrándoles piezas de esta página online que en mi opinión, si me preguntan, es una página donde puedes encontrar vestidos, pantalones, botas, de todo ya. Accesorios también a un buen precio. No son tan caros, es bastante económico en esta página. El día de hoy les voy a estar mostrando algunos vestidos que, como saben, se acercan a estas fechas festivas. Por si están interesadas en elegir algún vestido para Navidad o Año Nuevo o todas estas celebraciones de fin de año, aquí podrán encontrar mucha variedad de vestidos, de ropa muy, muy bonita a un buen precio. Ellos hacen envíos internacionales, así que si quieren checar abajo en la descripción, les voy a dejar todos los enlaces a las prendas que estoy mencionando en este video, así como también les dejaré el código de descuento para un 15% que es María Exo, me parece. Aquí se los voy a dejar en pantalla. Yo utilicé algunos de estos para la sesión de fotos de maternidad que tuve. Tenía 39 semanas de embarazo cuando utilicé algunos de estos vestidos, así que el día de hoy se los voy a mostrar porque tuve muchas preguntas. En Instagram les publiqué algunas fotos utilizando estos vestidos que me preguntaron muchísimo. Y voy a comenzar. La verdad se me hicieron muy, muy bonitos. Me los voy a estar midiendo para que puedan tener una mejor impresión de la prenda. Este vestido lo encargué en talla, creo que es mediana, y tiene el escote muy hasta abajo. Tiene abierto en los dos lados, me parece, pero el material es como una albicra gruesita. Me encantó cómo cuelga, cómo caía así en el cuerpo. Tenía una caída muy bonita, así como la pancita y luego bajaba. El material se me hace como cualquier otra tienda. O sea, podemos compararlo con la Group 21, con Forever 21, la Charlotte Groups, con algo así de ese rango. A lo mejor hasta más bonito la calidad. La verdad la mayoría me han salido muy, muy bien. Y económicas. No es tan caro, pero les digo que unas prendas muy bonitas. Este fue uno de los vestidos que utilicé, que me preguntaron mucho, mucho. Siento que a lo mejor una talla más pequeña, a lo mejor una S hubiera estado bien, ya que el escote sí en esta parte queda algo flojito. Siguiente vestido que utilicé fue este otro. Como pueden ver, la parte de arriba del vestido tiene lentejuela y velo. Y en la parte de abajo tiene también velo y tiene abierto en las piernas. Se me hizo muy bonito, muy elegante. Estos colores me encantan y quedan perfectos para las fiestas de fin de año, dependiendo qué tipo de celebración vayas a tener. Pero la verdad a mí se me hacen muy elegantes con un maquillaje a lo mejor bien sencillito y un peinado, un recogido o el cabello suelto quedan muy bien. Se me hacen bonitos, les digo que se ven tan elegantes. A lo mejor puedes utilizarlos también para sesiones de fotos familiares. Siguiente vestido es más brillante. Es un vestido corto con muchísima lentejuela. También lo encargué en talla mediana y aquí tienen estas transparencias que se me hacen que se vea sexy, pero elegante a la vez, como no estás enseñando tanto. Como que este detalle lo hace más formalito. Se me hace bonito y horma bonito en el cuerpo. Yo elegiría este vestido más como para la noche, pero me encanta el material. Me gustó mucho también. A lo mejor como para año nuevo estaría perfecto este vestido plateado para recibir el año con todo el resplandor. Este siguiente vestido fue uno de mis favoritos. Primero que nada, el color. Este color como cobrizo, rose gold, que le llaman. Tiene transparencia de la rodilla hacia abajo. Tiene velo de tirantes. Se me hizo bonito. Tiene un cierre en la parte de atrás. También lo agarré en talla mediana. Y me gustó. Es que este vestido es tan, tan elegante. Un vestido largo con estas lentejuelas. Tiene como florecitas. Se me hace, ¿a poco no es de los más bonitos que he visto? Es más, estoy esperando como una fiesta o unas fotos, algo. Porque se me hace muy bonito este vestido. Y lo mejor es de que están a un súper precio. Porque les aseguro que si yo agarro ese vestido aquí en una tienda local, me va a salir más de 100 dólares. Cuando en la página está como en 50 dólares. Ahora quiero mostrarles algo no tan brillante. Elegí este negro. ¿Por qué? Porque el negro siempre nos saca de apuros. Y este vestido no es el típico negro. Me encanta que es demasiado grueso. Y por lo que yo lo elegí, más que nada fue por el escote, el estampadito que tiene aquí. Más bien el cortecito que tiene. Se me hizo bonito. Me lo imagino con un chongo, con un recogido. Creo que va a hacer lucir muy bonita esta parte. Me lo medí. ¿Y saben lo que más me gustó? Que la tela es bastante gruesa. Que aprieta tu cuerpo. Y como si fuera una fajita, haganme cuenta. Este también lo elegí en talla mediana. Creo que todos los vestidos son en talla mediana. Y tiene un cierre en la parte de atrás dorado. Lo cual lo hace que se vea más elegante y se ve más bonito. Pero ya saben, un vestido negro siempre nos saca de apuros. Puedes combinar con cualquier color. Ahora, este otro vestido de leopardo, para las que son un poquito más atrevidas, que les encantan los estampados. Este estampado puedes utilizarlo con colores. Ejemplo, con un saquito rojo. Podemos combinarlo con muchos colores. Y muchachas, yo soy de las que pensaba que estos estampados eran difíciles de combinar. Pero ha llegado un momento que ya hasta este estampado se ha convertido en un neutro, por decirlo así. Creo que lo he visto en muchos lugares. Que el estampado ya lo utilizamos como un neutro. Puede ser como el negro o el blanco o el color piel. Así de sencillo se ha pasado a hacer. Yo en veces, antes batallaba y decía, ay no, es que le tenía miedo a este estampado. De verdad, no hay que tenerle miedo. Queda muy bonito. Y el vestido es de un material gruesito también. También ajusta muy bonito. Y en la parte de atrás tiene un cruzadito. Tiene esponja en la copa. Y como elástico. Se me hace bonito. Muy sexy. Puedes elegir utilizar un saquito negro, una chamarrita como la que traigo, por ejemplo. O un saco para que te veas más formal, más elegante. Pero dándole ese toque sexy del estampado, del leopardo. El largo del vestido es perfecto. No está nada corto. Es un largo que no te vas a ver demasiado cortita. Porque hay vestidos que nos cortan. Entonces este no te vas a ver bonito. Último vestido. Este sí es como para año nuevo. Lo que me gusta es de que puedes jugar con eso, miren. Este es más o menos como de sirena, como pueden ver. Este es un vestido corto, muy destapado de la parte de atrás. Sexy, bonito. El corte en B del pecho. Y lo que me gusta es de que, les digo, es grueso. Todos estos vestidos son gruesitos. Me gustó mucho. Y no pica, que es lo mejor de todo. Que espero poder hacerles algunos looks. No sé, a lo mejor, un arréglate conmigo. Espero que estén interesadas. Yo encantada de poder hacerles. Y eso ha sido todo, muchachas. Esos eran los vestidos que quería mostrarles. Pueden checar en la página. Tienen muchísimos vestidos más. Tienen diferentes tallas. Tienen desde la S o más pequeño que S. Hasta XL. Entonces, pueden checar la página por si quieren ver más estilos. Ojalá que les haya gustado mucho este video. Y no olviden de suscribirse al canal de vlogs. Les dejaré abajo el enlace. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.